La UTV presenta un informe especial. Muy buenos días, muchas gracias y realmente muy contento de poder tener este espacio en la facultad, una facultad que se caracteriza por tener una alta matrícula de mujeres, entonces poder compartir con ellas nuestras vivencias desde el punto de vista de académicas, de científicas y de esta manera poder motivar a que gran parte de este estudiantado pueda incorporarse en esta carrera académica que es tan bonita, tan apasionada. Y sobre todo transmitirles a nuestros estudiantes que se puede ser académica, se puede ser madre, se puede ser artista y podemos combinar todas estas etapas y todas estas facetas como mujeres. Hablando de su experiencia, ¿cuál podría ser el mejor consejo que le da a esta comunidad universitaria, como usted lo menciona, para incursionar en esto tan bonito que es la ciencia, la investigación? Sobre todo esa curiosidad que nosotros tenemos intrínseca como seres humanos, poder compartirla, poder generar redes entre estudiantes, poder generar redes con docentes y poder expresarnos sin miedo, sin ese temor a equivocarnos. Entonces, el hecho de que podamos compartir, yo creo que es una de las cosas más importantes. Cuando nosotros estamos en comunidad, podemos visualizar y compartir esa visión que tenemos del mundo y poder hablar sobre ello y generar herramientas, generar estrategias que puedan aportar a soluciones de problemas que están ahí y que probablemente compartimos con la mayoría de nuestros pares. Este conversatorio lo acompañan varios docentes de esta facultad y es importante mencionar que, dada la rama de la ciencia que ustedes desarrollan, se desarrollan mucha investigación y son una de las facultades con mayor número de mujeres. Sí, de hecho, revisando las estadísticas, en este periodo somos 78% mujeres estudiantes, tenemos alrededor del 75% de personal administrativo mujer, a lo largo de las últimas décadas hemos tenido 7 decanas mujeres. Entonces, este espacio que tenemos en la facultad para que nosotras nos podamos desarrollar evidencia en estas estadísticas, pero más allá de que podamos acceder a estas carreras, es el hecho de que tengamos la oportunidad de poder participar en grupos de investigación, que es aquí donde podemos desarrollar esas competencias, también revisando estadísticas y a lo largo de la trayectoria, nosotros tenemos un grupo de investigación en productos naturales y ha sido bastante satisfactorio poder ver cómo desde que los formamos tenemos alrededor de 7 estudiantes que se fueron al extranjero a estudiar sus maestrías y de los cuales 5 son mujeres y que ya se han incorporado a esta vida académica. Entonces, es realmente satisfactorio poder generar estos espacios y que podamos desarrollarnos en esta área. Doctora, importante lo que usted menciona, estamos viendo que en el transcurso de estos años, en la universidad y en el país, la mujer está tomando un protagonismo para el desarrollo de él. Sí, realmente creo que hemos ido poco a poco captando estos espacios y es como academia, es una obligación que nosotros tenemos poder también propiciar estas interacciones y desde la facultad queremos generar proyectos de investigación que nos permitan acercarnos a la niñez, a las escuelas, para poder tener espacios donde ellos puedan visualizar a las mujeres académicas que se pueden desarrollar en todos los ámbitos que nos competen como mujeres. Muchísimas gracias, decana. Hemos hablado con la decana de la Facultad de Química y Farmacia sobre este conversatorio, la mujer hondureña en la ciencia. Este ha sido un informe de Daniel Kirkconnell para UTV.